¿Me parece que esto debe ser así? Sí, bueno, miren, este es lo que les voy a presentar a ustedes, pónganle un poquito más de luz para ver, o para que me vean. Este es un trabajo publicado por el doctor Salvador Villalpando. Salvador Villalpando ya es un médico también de mi edad, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, jubilado por el IMSS y actualmente ya tiene varios años de estar trabajando en el Instituto de Salud Pública. Y Salvador publica este artículo que habla sobre la tendencia para diabetes mellitus tipo 2 en México, en esta fecha aquí tienen ustedes la referencia. En términos generales, esta encuesta nacional de enfermedades crónicas de 93, la de encuesta nacional de salud del 2000 y la encuesta nacional de salud y nutrición del 2006, comprende a una población obviamente importante de nuestro país, pero voy a poner atención en lo que se conoce como la población adulta de 20 a 69 años de edad. Fíjense, diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente en los adultos. ¿Pero qué es adulto o qué es adultez? ¿Por arriba de 40 años? ¿Por arriba de 35, de 30, de 25, de 20? Porque no es lo mismo que a mí me dé diabetes a los 50 años de edad a que me dé diabetes a los 40, a los 30 o a los 20. La probabilidad, por lo tanto, de que yo desarrolle complicaciones crónicas a mediano y a largo plazo es tempranamente. El paciente con diabetes mellitus vive nueve años menos por una serie de situaciones que ahorita en forma muy general vamos a hablar. A ver, levante la mano el que quiera vivir nueve años menos. Nadie. Que debemos vivir en un buen estado y de calidad de vida. Entonces, esta es la población en general que estudia este tipo de encuestas. Miren, entonces, aquí está la del 93, la del 2000 y la del 2006. Aquí falta aún cerrarlo. Esta es la prevalencia global y lo que le llaman previa y nueva. En una encuesta de este tipo hay una serie de sujetos determinados que ya saben que tiene diabetes mellitus, porque le hicieron el diagnóstico previo, obviamente se está tomando antidiabéticos orales, insulinoterapia, etcétera. Entonces, siempre nos vamos a encontrar una población que ya sabe que tiene ese problema, esa es la previa. Y la nueva es la que se hace el diagnóstico en ese momento de la encuesta. Entonces, ¿vieron ustedes qué interesante? Miren, 6.7, les dije que en el 85 menos era el 5.2, 6.7, 7.5. Y vean este brinco tan tremendo de la prevalencia de diabetes. 14.4 en el 2006, no nos estamos metiendo en el 12. Pero vean, esta es otra cosa muy interesante, previa. Es decir, el 50 por ciento de los individuos en el 2006 ya sabían que tenían diabetes mellitus, el 50 por ciento. La diferencia aquí era del 30, 35 por ciento. Es decir, el 50 por ciento de la población en nuestro país con diabetes mellitus ya sabe que tiene diabetes. Pero lo interesante es que el otro 50 por ciento no sabe. Es decir, aquí, aquí, en frente de ustedes, atrás, adelante, etcétera, puede haber un compañero o compañera que tiene diabetes sin saberlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacerle? Pues vamos a pedirle glucosa a su compañero que está atrás, adelante, a la derecha y a la izquierda, porque la probabilidad de que tenga diabetes es muy alta. Somos una población prevalente para diabetes mellitus. Entonces, esto es extraordinario. El 50 por ciento de las personas en nuestro país con diabetes mellitus no sabe que tiene diabetes mellitus. Y por lo tanto, si viene a consultar conmigo por cualquier motivo, pues pídale una glucosa en ayunas, porque ahí tenemos la gran probabilidad y la oportunidad de hacer diagnóstico temprano. Vamos a pedirle la glucosa en ayunas. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, el género, vean ustedes que no hay mucha diferencia en el 93, igual que aquí, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Aquí quizás sean en los mil seis más en mujeres que en varones. Pero la otra cosa interesante es lo que están viendo ustedes aquí abajo. Esto no, esto ya no es una cuestión de privilegio desafortunado entre la población urbana y la rural. En la rural también existen todos estos antecedentes. Y estamos hablando de la población rural, aquella que en términos generales no tiene un acceso a todas las situaciones que la urbana puede tener, pero sí tiene acceso a una serie de situaciones o factores epigenéticos que conocemos en relación a la alimentación para que se modifique mi expresión de tipo génico o la heredabilidad y se presente la diabetes mellitus tipo 2. Ahí es donde podemos actuar, en nuestras comunidades, porque desafortunadamente las autoridades que tenemos, pues esto no es nuevo, esto no es nuevo. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho durante todas estas cosas? La reforma energética, cuando el señor Cedillo un… perdonen que hable, ¿cuánto costaba cuando el señor Cedillo un barril de petróleo? ¿Cuánto costaba? Veinte dólares. Desde hace varios años cuesta cien dólares barril. ¿Qué se ha hecho con esa famosa renta petrolera? La corrupción de Chams, etcétera. ¿Qué se ha hecho con todo ese dinero? Desde hace 11 presidentes que conozco. La otra cosa interesante es esto, vean ustedes, la diabetes mellitus es más frecuente por arriba de los 40 años de edad. No, ya no es más frecuente, ya tenemos diabetes mellitus en niños. Pero vean esta significancia que se va presentando. Entonces, por arriba de los 20 años de edad ya tenemos en nuestro país este tipo de situaciones. El síndrome metabólico. Hace unos días tuve la oportunidad de oír una plática del doctor Carlos Aguilar, también es presidente de la sociedad, un experto en estas cosas y en dislipidemia. Y nos hace dudar de que existe o no existe el síndrome metabólico. Para mí sí existe y sí existe porque creo en él, porque cada uno de los cinco elementos que comprenden el síndrome metabólico, no el diagnóstico, los cinco, obesidad, hipertensión, triglicéridos elevados, el colesterol bueno bajo y alguna intolerancia a los hidratos de carbono por arriba de 100 miligramos de glucosa en ayuno, es un factor de riesgo. Cada uno de ellos es un factor de riesgo. Por lo tanto, si un paciente viene conmigo y viene a consultar por cualquiera de esas cinco variables, pídale una glucosa, porque es muy frecuente. Y nuestra prevalencia del síndrome metabólico aquí en nuestro país es extraordinariamente alta. Vean ustedes en el 2000, al 2006, este es el porcentaje de síndrome metabólico en nuestra población. Y el síndrome metabólico es un elemento significativo para factor de riesgo para diabetes mellitus. ¿Cuántos de nosotros tenemos obesidad o hipertensión? Más dislipidemia. La gran frecuencia, vean ustedes aquí, y lo interesante es que por aquí en esta edad que todavía somos productivos, este porcentaje, el 50 por ciento de nuestra población y mayor, tiene síndrome metabólico. Entonces, hay que hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Y nuevamente vean esto, el área rural, el 44 por ciento, en el 2006, de acuerdo a este en Sanud, tenía y tiene síndrome metabólico. Es decir, creemos o no creemos, puede que no creamos en síndrome metabólico, pero sí podemos creer en todos estos cinco factores de riesgo de la salud. Y entre más factores de riesgo tenga, pues es más grave, indudablemente, haya o no haya definición específica de síndrome metabólico. Tamaño de la muestra. ¿Qué se hacen estas cosas? No crean ustedes que estudiaron a los 110 millones de sujetos que somos aquí en el país. Obviamente se hace, si ustedes leen la encuesta nacional de salud, que está publicada y se pueden meter en Google, o lo que ustedes quieran, van a ver que existe una serie de fórmulas específicas que nos dicen qué tipo del tamaño de muestra voy a utilizar para que sea estadísticamente significativo. Y aquí vean ustedes, fueron 50 mil 528 hogares que en todos los estados de la República corresponden en los 32 a 29 millones de hogares que se estudiaron con esta representación. Y también esta encuesta que se tiene en individuos representa a 115 millones de habitantes en nuestro país. Ahí está la fórmula que se utiliza para que el estudio de la encuesta sea estadísticamente, desde el punto de vista, significativo. Y esta gráfica es extraordinaria. Vámonos primero acá abajo. Fíjense, el diagnóstico prevo de diabetes mellitus entre 16 y 19 años de edad era esto, está bajo, pero hay que estudiarlo por todas las cuestiones epigenéticas. Vean ustedes, de la población que se encuestó, el 32 por ciento corresponde al Seguro Social. Y aquí está el Issste, Pemex, etcétera. Esto corresponde a un 40 por ciento. El otro porcentaje significativo es lo que se conoce como el Seguro Popular, cuando lo inició en la época del señor Fox, el doctor Frank. El Seguro Popular es una cosa extraordinaria. El Seguro Popular es referencia de estudios de maestrías y doctorados de otros países que vienen a estudiar el Seguro Popular en nuestro país. y existe un presupuesto tremendo del Seguro Popular. Desafortunadamente, no ha sido utilizado en la forma adecuada y lo podemos utilizar para estudiar todos estos aspectos desde el punto de vista epigenético, porque hay presupuesto para incrementar el personal médico, incrementar el personal médico en las instituciones públicas. En las instituciones donde yo trabajé, ¿se incrementó el personal médico para el Seguro Popular? No, nos aumentaron el número de pacientes, ni se abrieron las consultas en la tarde, ni nada de eso. ¿Dónde está todo ese dinero para poderlo aplicarlo en la salud en este 38 por ciento? ¿Dónde está la universalidad del Seguro Popular? ¿En dónde está? Está aquí. Vean ustedes que hay un 21.3 por ciento, vean esa situación, que no está universalmente incluido. Perdón. No está universalmente incluido. Aquí hay dos, tres, cuatro millones de ciudadanos mexicanos que no están incluidos en esto. No hay una universalidad. Y no es que yo lo esté diciendo, lo está diciendo la Encuesta Nacional de Salud Pública del 2002. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad en el Seguro Popular de estudiar esta gran población de mexicanos. Vean ustedes, porcentaje de adultos, significativa, pero muy interesante. Diagnóstico de prevalencia, aquí está. Ya en la actualidad, ahora sí sabemos que la prevalencia es del 15.3, ya no es del 14.8, es del 15.3. Lo interesante que sale es esto, el diagnóstico actual conocido, ya vimos que subió del 7.4 al 9.2, el diagnóstico de la encuesta de 7.4 bajó al 6.1. ¿Qué quiere decir? Que se hizo más diagnóstico de diabetes mellitus, se hizo más diagnóstico, lo cual es interesante, por eso disminuyó el 7.4 al 6.1, pero la prevalencia se incrementó. Pero este dato es interesante de la encuesta, porque nos dice que por lo tanto hay un mayor interés o por las instituciones, o por nosotros, o por la población general de hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Esto es bueno, esto es bueno. Nada más que de todos modos la prevalencia se ha incrementado en forma significativa. ¿Sí? Entonces, pero es bueno esto. Y vean ustedes esta curva, ¿no?